Me acabo de ordenar un atrapasueños de esos que tienen cristales que reflejan la luz Me llegó súper rapidísimo, quiero probarlo a ver cómo luce aquí en mi terraza y en algunas áreas de mi casa Tienen estos paquetitos individuales Miren qué lindos son Están bien pesados los cristales El dorado también es un dorado bien bonito Miren qué lindos son